Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con sol escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Como pueden ver ya comenzamos aquí. ¡Qué gran juego de piernas! La bola a su derecha. ¡Venga! ¡La recupera! ¡Qué buen robo de balón! ¡Pica el esférico! ¡Rechazado por la defensa en esta ocasión! ¡Buscó el espacio! ¡Pase al medio! ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado. Pero había necesitado mucha fortuna para vencer al portón. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Cruz. La patea hacia adelante. Zamorano. ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Qué lindo espectáculo de pases! Zamora. La patea hacia adelante. ¡Fuegan hacia adelante! ¡Honda! 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 Y devuelven la pelota al centro. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Le pega desde ahí! ¡Hicieron una jugada en corto! Va hacia el extremo izquierdo. ¡La cruz al centro! Nadie aparece para finalizar la jugada. ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Pega! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Cruz! ¡Samorano! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Aquí ya le paga! ¡Golazo terreno! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. ¡Abrion el marcador en los primeros minutos! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Busca su delantero! ¡Milagrosa aumenta! Le llega directo el balón. La juega hacia el extremo. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Busca su delantero! Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué jugador, madre mía! Muestra pierna, pero al final nada de éxito. Recibe el balón, se resta la buena o no. Y va para adelante. Zamorano. ¡Busca su delantero! Recibe el pase en el área. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Pega! ¡Busca su delantero! 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 ¡Tortó el balón! ¡Venga! ¡Este es un placer absoluto! Cruz, Zamorano. ¡Igor! ¡La ha recuperado! ¡Busca su delantero! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Y va para adelante! ¡Busca su delantero! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡La pelota salió y es aquí la penal! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Zamorano! ¡Cruz! ¡Va hacia el extremo izquierdo! Pasando ya por el primer tercio del partido Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Mete el centro Y le mete velocidad Aprovecha la oportunidad Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a la portería Le da su margen y acaba rematando a gol No avanzan nada, les falta todo el empuje del mundo Se estrelló contra un muro Zamorano Cruz Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Un pase fuerte hacia adelante No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Sueldo Martinoli Pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Cruz Y ahí va una pelota larga Pega Pelota a la derecha Esto se llama magia señores Qué desborde Esa pelota se fue desviada Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Qué gole Les marcaron posición adelantada Un pase fuerte hacia adelante No podrán ir más lejos Cruz Igor Zamorano Y va para adelante Ya despejaron el peligro Qué bien la paró Pelota al hueco Qué bien la vio Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Pase cruzado Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Ahí está imponiendo su físico Que ganó la posición del balón Luego una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La defensiva no tiene ningún problema En dejarlo jugar Frente a ellos Intenta filtrar Impresionante la jugada Demasiado largo E imposible de alcanzar El balón va hacia el otro lado Va luchando codo a codo Con su marcador Tiene mucho espacio por delante Y le pega portería Despeja con las uñas Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina Que lo hace un jugador Completo y distinto Y pienso que es una tendencia Que está evolucionando Ojo con esta que es impresionante Lo muy distinto al intento anterior Estos escuches están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades Para gol Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Con pequeña vitalidad Y buen juego Este equipo Se va a martinol Y ha marcado el ritmo El partido Y sus jugadores han entendido Muy bien Casi casi como usted y yo En la relación 1 a 0 al descanso A ver en conjunto Cómo se ponen las cosas Aplausos 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 Cómo se ponen las cosas Aplausos 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 Volvemos a las acciones. Y la diferencia es de un solo gol. Forzaron un saque de banda. La mete por ahí. Ahora busca meter el balón. Lo intentó solo, pero sin éxito. La recupera. La defensa tiene que replegarse. Cruz, la patea hacia adelante. La juega hacia el extremo. Esto sí que estuvo fantástico. El balón va al medio. Pega. Cruz. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Están buscando penetrar. Y juegan hacia adelante. Qué buena salida. Igor. Va hacia el extremo izquierdo. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Zamora. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pega. Aprovecha el espacio abierto. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Es de manos. Qué buena bola. Le pegó directo. Igor. Busca su delantero. Zamora. Y ahí va una pelota larga. Mete así la pelota. Los defensas hacen su trabajo y alejan el peligro. La pelota traspasó la línea. Se tropieza. Un pase fuerte hacia adelante. Pega. Esto es un placer absoluto. La juega hacia el extremo. Busca colar. ¡Oh! Aquí hay mucho peligro. Y va para adelante. Jugaron un poco retrasados. La maneja en largo. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Cruz. A lo bueno. Se están cayendo todos. Pega. La patea hacia adelante. Igor. Se cae de hambre. Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ya se jugaron 60 minutos Cuidado que esta es muy buena Buscan hacer daño por la banda Le pegan hacia el centro Lo intenta de cabeza La intención fue buena Pero no la concretó de manera adecuada Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Se jugó en corto La tiran al medio Están presionando muy bien Esto será córner Jugado en corto por Vega Centra el segundo palo Muchos futbolistas dentro del área Y aún así no supieron aprovechar la oportunidad Y ahí va una pelota larga Cruz Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Va hacia el extremo izquierdo Le mete la pierna Y de paso le muestra de qué está hecho Zamorano Al final terminaron acorralados Ni a dónde ir Un pase fuerte hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Salió del terror de juego Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate De eso no existe duda Mi Cristiano Tiene el chance clarísimo Fue favoreado y consigue el tiro libre Bueno Estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Por esa falta Aquí viene Va directo Pega La juega en corto Cortó el pase Zamorano La engancha claramente Pega ¡Qué bueno! ¡La agarró sabroso! La pelota milagrosamente ¡Viva! Por nada estaremos hablando de una grandísima rotación Cruz Zamorano Cruz Zamorano Jugaron un poco retrasado La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar La juega hacia el extremo No hay mucho apoyo por aquí Metió el pie y se la robó como un niño Esta es la buena Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Cruz La mete por ahí Recibe el balón Cereza la buena Oro ¡Vaya descuido! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Tiene un largo trazo hacia adelante Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡Qué lindo espectáculo de pases! Intenta filtrar Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada Va al flanco del adversario Pasa el espacio por arriba de todos ¡Buen despeje! ¡Esta fue un buen impacto al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Supo dominar el balón Pero posiblemente la ansiedad de patear La haya jugado en contra Cruz Zamorano Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La maneja en largo Este sí tiene calidad ¡Están buscando penetrar! Se emplea a fondo en el costado ¡Qué gran juego de piernas! ¡Atención con el disparo! Debería haber sido un 2 a 0 ¡Qué bien lo hizo el arquero! Si no llega a parar esa pelota El partido se habrá complicado ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Va hacia el extremo izquierdo! Milagrosamente le llega directo al balón ¡Recidio el pase en el área! ¡Y la juega a la derecha! La pelota va a la media cancha Zamorano y gol vaya bueno, ya la tiene de nuevo y para terminar el partido estos tipos van a tratar de anotar un gol más Zamorano la defensiva parece estar reaccionando dispara largo va por ella y juegan hacia adelante Cruz le envía larga la juega hacia el extremo Vega se lanza con una aventurada carrera que buena bola la han colocado busca su delantero la ha recuperado unos cuantos minutos más y esto está finiquitado jugaron un poco retrasados pelota bien jugada para él el despeje no es bueno será de mano esto se llama magia señores que desborde se la sacó el rival suena el silbato eso es falta la la despeje y se vende Listo para el... ¡Se tira en el palomito! ¡Lo metieron! ¡Sube el gol al marcador! Esto verdaderamente debería ser definitivo. Entró volando. Una paloma en el aire. ¿Qué forma de clavecear tiene este tipo? Un gol de muchísima calor. ¡El partido ya está liquidado! ¡Aprovecha el espacio abierto! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Esto es un placer absoluto! ¡Esto sí que es mucha presión! ¡Esto es la buena! ¡Esto es la buena! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Esto es la buena! ¡Esto es la buena! ¡Esto es la buena! ¡Se terminó! ¡Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores! ¡Un excelente partido de perfecta ejecución que habrá dejado eufóricos a los aficionados y también al entrenador! El gol tan rápido fue decisivo y les dio el total control de las circunstancias por encima de que el oponente luchó hasta el final. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Un gran anfitrión, Cristian. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.